Hola, mi nombre es Javi y padezco el síntoma de los 45 grados. Y no, no tengo el cuello así por las coyes a que me da mi abuela. Es porque puedo hablar con quien quiera a cualquier hora. Hola, mi nombre es Francisco José y padezco de Indicismo Crónico. Leer algo en papel me da fatiguita. Yo prefiero leer los artículos con mi móvil navegando a toda pastilla. Es que me encanta tener internet entre mis dedos. ¿Me entendéis o lo amplío? Hola, mi nombre es Susana y quiero ser vuestra amiga. Dicen que padezco de hiperamiguismo. No recuerdo quién me lo dijo porque es que tengo tantos amigos. Si queréis me agregáis en Twenty y os invito a unas cañas en mi bar virtual. XT, XT, XT. Si tienes estos síntomas, está claro, tienes el síndrome del eterno conectado. Pero puedes ponerle solución en cualquier momento. Venga a Movistar, navega y habla con todos por 15 euros al mes hasta el verano del 2012. Y llévate un smartphone gratis. ¡Suscríbete al canal! hoy presentamos la mochila yo que soy aquí, la última mierda, yo que soy la chacha, la niñata está tordía con las amigas de gorferío por ahí, con los porros y el padre tordía en herva de perro total, desde luego que es que va a llegar a conmigo ¿cómo has dicho? ¿a tu madre le va a decir eso? yo te cojo y te reviento que me tiene harta, harta y harta y a ti también, por perro, ven pa' que te voy a... ¿has visto tu yerno y tu nieta? ¡lo sinvergüenza que son! ¿qué dice? ¿que te pasa en la boquita, mi herma? oye, ¿tú sabes que me tiene que comprar la mochila nueva para el colegio, no? yo no sé si esta mujer está cogida de verdad o es la más lista de la casa porque tú has insultado a Conchita y Conchita a ti no te ha dicho nada, que yo la conozco de toda la vida y Conchita es bastante buena gente ¿que tú no la estás engañando? ¿que estás hablando? ¿que estás ahí llevándotelo calentito y no eres ni periodista ni nada? al polígrafo te llevaba yo a ti, mi herma al polígrafo te llevaba yo a mi herma al polígrafo te llevaba yo a mi herma no me he quedado yo a mi herma al polígrafo te llevaba yo a mi herma al polígrafo te llevaba yo a mi hermana ¿que estás hablando, mi herma? Se acabó. Ahora mismo voy a llamar al psicólogo que te quite las pastillas. Vaya tela, vaya tela lo que tengo que aguantar yo en esta casa. Mierda. ¿Dónde está Armando? Uy. Pelona, ¿tú sabes que el lunes empiezo el colegio? Ah, ¿sí? ¿Ya septiembre? Yo creí que todavía era julio. Porque, vamos, tú te vas a la calle y que la calle parece un horno, ¿eh? Hace tela de calor. Un mojón pa' ti, Carva. Déjate ya de tontería y dime cuándo me vas a comprar la mochila. ¿Qué mochila? Pero si la que tú tienes está nuevecita. Uy. ¿Tú ves que yo me estoy riendo, bombilla? Bueno, hija, qué poco sentido del humo tiene, ¿no? Ahora mismo voy a comprarte la mochilita de Dios, no te preocupes tú. Escucha una cosa que te voy a decir. La mochila me la trae de marca. Ya sabes que te la tiré la cara como la que me traíste de Johnny Esponja. Que sí, niña, que sí. Vaya telita la mochilita de Dios. ¿Se creen que uno tiene el suerdo de un ministro, vamos? Hombre, Antonio, ¿qué hace que no está nervioso? Aquí con la mierda la vuelta al cole, que se la metió ahora la niña en la cabeza, que le compre una mochila nueva y no vea el porculo que me está dando. Eso hace como yo el año pasado. Te va al kiosco, le compra un paquete de pegatinas, se las pega a todas y a huir. No se dan cuenta de nada. No sé yo, no sé yo que esta niña es muy lista, ¿eh? Vamos a tomarnos una cervecita y verás cómo luego lo ve todo de otra manera. Bueno, venga, ¿por qué tú me vas a invitar que si no? ¿Quién ha dicho nada de invitar? Margarita, hija, mira lo que te ha traído tu padre. ¿Eh? Vaya telita. Mírala, que suavecita está desde que te he zumbado antes. Pues no te creas que te vas a ir esta noche otra vez de cachondeo, ¿eh? ¿Cacho de gorfa? Margarita, hija, mira el cacho de mochila que te ha traído tu padre. ¡Qué bonita! Esto te ha tenido que costar una pasta, ¿no? Bueno... Por lo menos son cien euros más. ¡Quiniento, creo yo! Muchas gracias, papi. Yo sabía que tú me ibas a traer la mejor. Creo que sí. Sí, pa' mi niña siempre es lo mejor. ¡Oh, cómo la has engañado! Cien euros la he dicho, nada más. Nada más y nada menos. Concha, concha, no me un café. ¿Qué? Pero... ¿Pero qué te has hecho? Antonio... No, tiene pelo, ¿no? Está quedado pelón. ¿Cómo? ¡Margarita! 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 Gracias por ver el video.